Vamos a dar los lugares de todos los grupos participantes en este evento. Pero antes que nada, lo que nos viene aquí es la celebración de nuestra sagrada imagen del Divino Salvador. Para que pido este fuerte aplauso. De igual manera, en el año de 1987, dimos inicio con la actividad cultural de San Gómez. Muchos nos recuerdan el señor cura Gerardo Miranda Ábalos. Para que también pida un fuerte aplauso. Que desde donde nos esté. Porque ya se nos adelantó. Esto es iniciativa del señor cura desde entonces. Y ahora este evento ya tiene una trascendencia estatal. Esperamos que para el próximo año se extienda mucho más. Vamos a lograr los lugares. Empezando con las pirecuas. Daremos el tercer lugar. Luego el segundo lugar. Y por último el primer lugar en Pirecuas. Tercer lugar. Con una puntuación de 290 puntos. El trío Los Hermanos Martínez de Agüila. Un fuerte aplauso. El trío Los Hermanos Martínez de Agüila. Pedimos su presencia aquí en el distrado. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a representante del trío Los Hermanos Martínez de Agüila. Los Hermanos Martínez de Agüila. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a representante del trío Los Hermanos Martínez de Agüila. Felicidades. Felicidades. De igual forma vamos a pedir la presencia del siguiente grupo. Con una puntuación de 294 puntos. El trío Los Hermanos Martínez de Agüila. Felicidades. 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 Solicitamos su presencia aquí en el escenario. Vamos a pedirles amablemente a las personas que están ahí en las escaleras, por favor, que despegue el espacio para la señora Sánchez esto. Ahora pedimos la presencia del siguiente grupo, con una puntuación de 297 puntos, los primeros de cada cuatro. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y como primer lugar en lanzas, con una puntuación total de doscientos noventa y dos puntos, la lanza del pescado blanco del pescado blanco, la lanza del pescado blanco de Canizio. Gracias. 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 Curso Tradicional Turekecha Canzonsi 2019. Fuerte, fuerte ese aplauso. Hubo un gran esfuerzo por darle ese lealza a la directiva, a las orquestas y a los canzantes. Sin embargo, hubo interrupciones y es por lo que se trata, nos comentaban. Sobre este festival que ha tenido una continuidad, con un orden distinto, un equipo que ha crecido bastante porque en aquellas ocasiones eran un grupo muy reducido, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Eso sí, en donde quiero dar un dato también, secundando lo que decía el señor José Antonio Mediano Chávez. En el año de 1983, repasaron un dato. Espero que estén todavía aquí las personas. En el año de 1983, el representante de bienes comunales, el ciudadano, que en base a Feria, Rubén Mediano Sariado, junto con el jefe de tenencia, Cirilo y Silvio Campoher, hicieron uno de los primeros esfuerzos. Seguiremos recabando datos, porque luego no queremos dejar pasar esto que es parte de nuestra historia, de todo este movimiento por recabar esa información sobre nuestra cultura política. Gracias. 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 Gracias.